A 20 y 10 años de prisión han sido condenados dos hombres que fueron encontrados culpables de asesinar a un comerciante en el 2019. La comunidad Buenavista de Pimentel fue el hecho en donde se produjo esto, o el escenario, ¿verdad?, donde se produjo esto. La sentencia es del Distrito Judicial de Duarte y establece que Edwin Morel, a quien conocen como Bacay Johnny Norberto Porto Real, deberán guardar prisión durante 20 y 10 años respectivamente. Los imputados fueron hallados culpables de ultimar a palos a Alcadio Carocheco en medio de un robo que se perpetró en el negocio de la víctima. El día de hoy el tribunal entendió que se trató de asociación de malhechores para cometer tentativas de robo y asesinato, el cual el Ministerio Público no está de acuerdo con la sentencia. Al momento en que nos entreguen la misma, verificaremos si vamos a apelar, porque al tratarse de un crimen seguido de otro crimen, la pena imponer que era de 30 años y no de 20. Asistíamos legalmente al ciudadano Johnny Norberto, el cual salió con una condena de 10 años. Evidentemente, desde que salga esa decisión, nosotros vamos a proceder a recurrirle a la apelación, puesto que no entendíamos nosotros que no estaba envuelta su responsabilidad penal. Esta sentencia deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle.